De forma esperanzadora y con avance de poco a poco pero constante, el denominado Pueblo Mágico Bacalar en el sur de la entidad inicia la recuperación de sus actividades, razón por la cual se observa la apertura de algunos establecimientos turísticos, aunque el color azul de la laguna todavía dista mucho de los tonos habituales. Entre un poco de turismo internacional y otro tanto mayor de visitantes nacionales, en especial de la península de Yucatán, Bacalar avanza en su reactivación turística con lo cual los servicios del sector van teniendo movimiento positivo para generar algo de lo que económicamente han perdido. En recorrido por el denominado Pueblo Mágico se observa ya algunos establecimientos turísticos abiertos que ofrecen desde el servicio de alimentos hasta tours por lugares cercanos y los clásicos recorridos por la laguna que aún falta recupere el esplendor de sus diversos tonos de azul que han trascendido mundialmente. Y es que la fama internacional de Bacalar detonó en cuanto se convirtió en el décimo municipio de la entidad, pero durante años fue un rincón desconocido en el tema turístico incluso para los visitantes de la zona norte de la entidad. Sin embargo, tan solo en los últimos tres años y tiempo antes de la presencia del COVID-19, la demanda de espacios turísticos alcanzó una proporción de alrededor del 85% de cuartos de hotel mensualmente, es decir, de cifras. Pobres de turismo pasó a más de 140 mil visitantes tanto nacionales como internacionales al año. De ahí que Bacalar ha cobrado trascendencia en la afluencia de visitantes para el sur de la entidad y en especial Chetumal, que de forma colateral también recibe beneficios de la fama mundial de la Laguna de los Siete Colores y el movimiento en los arribos de turistas vía aérea en la capital quintanarruense. Por ello, también la importancia de la pronta reactivación económica de Bacalar que paso a paso se convierte en una referencia para la dinámica turística del sur quintanarruense. Para Notivision, Jorge Rodríguez.